La semana pasada no hubo Creative Talks Podcast, la razón es que tampoco estuvimos en México, estuvimos en Colombia y luego por una serie de conexiones tuvimos que quedarnos en Ciudad de México en un evento de IAB Conecta, el evento que hacen anualmente donde dimos una conferencia y ya de regreso al estudio no pudimos grabar porque tuvimos esta reunión mensual que hacemos con la BCI, así que por esa razón una disculpa por no tener un Creative Talks Podcast justamente como todos los jueves con ustedes lo esperan, pero en este momento, en esta fecha, 05 de junio de 2023, acaba de suceder algo importante en la tecnología de consumo humana y es nuevamente Apple acaba de hacer una diferencia importante en el mercado de consumo. Este podcast es una reacción, no vamos a hablar de las cualidades técnicas, no vamos a hablar de lo que se presenta en la reseña del dispositivo, vamos a platicar sobre las implicaciones que tiene la llegada oficial al mercado masivo de Apple en esta carrera de realidad aumentada y realidad virtual, así que Fernanda Rocha, te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? Pues, como bien mencionas John, esto es como una, yo no estaba tan a favor, deben saber, de grabar este episodio porque tengo muchos sentimientos encontrados, pero bueno, John tenía la idea de hacerlo y decidí apoyarlo y enos aquí. Yo creo que todo mundo tiene sus reacciones en este momento y dado que este tipo de dispositivos, Fer, impacta de manera directa a todo el ecosistema creativo y sobre todo a todo el ecosistema de contenido, desarrollo, aplicaciones, plataformas que van a estar jugándose en esta nueva capa, me pareció tremendamente importante aislarnos del ruido de lo técnico, de ah, vieron la calidad de display y el special audio y todo lo que lanzaron y dedicarnos a lo verdaderamente importante de la llegada de uno de estos dispositivos a este lugar, en este momento de la tecnología. Y por esa razón, gracias Fer por permitirme jugar con tus sentimientos un poco para agregar este valor en esta como edición especial muy rara de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bueno, pues ya lo saben, 5 de junio 2023 es lanzado en Apple, la llegada a través del evento de WWDC 23, este lanzamiento que todo el mundo estaba especulando sobre si entraba o no desde hace varios años al mundo, a la guerra de la realidad aumentada y finalmente termina lanzando Apple Vision Pro, que es su postura de cómo debe funcionar el mundo de la realidad aumentada frente a un ecosistema tecnológico como el que tenemos. Más allá de las cualidades tecnológicas de estos nuevos lentes que ya habíamos visto en el pasado con otras compañías como el Oculus, que ya venían desde hace varios años haciéndolo, Snapchat también haciendo su propia propuesta, el mismo Google desde hace más de una década jugando con estos lentes, Microsoft haciendo evidentemente su participación. Finalmente, ¿qué sabor te está dejando esto y hacia dónde mueves tu primera reacción, Fer? O sea, incluso hacer este podcast me hace ir en contra de mis propios principios, por eso estoy tan contrariada, porque siento que hacer este episodio es justo hacer propaganda algo que no quiero propagar y por eso estoy como, no sé, no sé, como enojo, quizás es lo primero que puedo sentir. O sea, obviamente como una persona que siempre le han gustado los dispositivos tecnológicos y los gadgets, en otro momento quizás estaría emocionada, en otro momento quizás estaría contenta y entusiasmada con los avances que hemos sido capaces de lograr, pero bajo el contexto en el que estamos y con todo lo que ha venido sucediendo los últimos años, me da mucha tristeza ver que esto esté pasando. En primer lugar, porque sabemos que bien que mal, Apple tiene pues una infraestructura de propaganda bastante amplia, es decir, aunque ellos propiamente hasta hace unos años no hacían campañas de marketing, no hacían anuncios, no hacían nada de este tipo de cosas, pues sabemos que siempre han tenido un aparato publicitario en otro sentido, ¿no? O sea, la gente siempre ha visto sus productos, ha querido sus productos, sabemos los hitos que han marcado en la industria tecnológica y eso es lo que realmente me preocupa, que una compañía como Apple ya tenga listo un dispositivo que como bien mencionas, si bien no es el primero, cosa que es usual en Apple, o sea, Apple nunca ha inventado nada, pues se une a la gama de productos y dispositivos que hoy tiene Apple y a su ecosistema, lo cual desde mi perspectiva va a hacer que mucha gente quiera tener este dispositivo aunque cueste de 3.500 dólares, ¿no? Porque ya hemos visto que usualmente los países más pobres son los que más consumen estos dispositivos, paradójicamente. Entonces, al final del día me da tristeza, porque lo que auguro y veo venir no es positivo. Cuando estábamos viendo el evento en vivo y veíamos como las imágenes donde hacen como la prueba con los lentes, hay una escena particular donde están viendo como un paisaje de la naturaleza, ¿no? Y ese momento me dolió mucho porque dije siento que es como rendirse, o sea, siento que el que aceptemos que existen estos dispositivos es entrar en una zona de confort en donde podemos decir, ay, pues no importa que allá afuera se esté incendiando todo, no importa que sigan lanzando bombas a lugares donde se producen los insumos para estos dispositivos, no importa nada de eso. Pongámonos estos lentes y olvidémonos de qué está pasando allá afuera, ¿no? Incluso olvidarte qué está pasando con el de al lado. O sea, si esto lo pensamos como en una familia, o sea, bien podrías estar con tu familia, todos con lentes viendo la misma cosa, pero al final del día es un nuevo sistema de aislamiento, ¿no? Desde mi perspectiva. Sé bien que obviamente no es que ahorita que salgan ya la población al 100% los va a adquirir, eso es obvio, pero para mí es un hito que marca como el inicio de un montón de cosas que creo que con la conciencia que hoy tenemos no apunta hacia una buena posibilidad de futuro. Y eso me hace sentir tristeza, nostalgia, enojo, como y justo es muy chistoso porque en la mañana en mi LinkedIn hablaba sobre el libro de Alvin Toffler, el que se llama Future Shock. En la última década, me parece que ciertas patentes han emergido y ahora es posible que mirar a todos estos cambios y todos estos aspectos y aspectos de nuestras vidas y ver cómo se conexiones, ver cómo se fitan juntos, y creo que sí, y si mirarles de que si mirarles bien, y mirarles de la gran imagen, en quotes, se ver un increíble, que vivimos en un increíble momento histórico, un momento en el que una situación completamente nueva está secundaria, así decirlo, o se volviendo en como un rato y desafiando todas las instituciones antiguas, sea la familia nuclear o la corporación burocrática o el estado de la nación o ciertas tipos de trabajo, repetitivo y demás. Y creo que es un momento fantástico, fantástico y emocionante donde justo Alvin Toffler en 1970 hablaba del shock del futuro y de cómo estábamos siendo incapaces de imaginar un futuro diferente. Y eso lo uno con otra idea que estaba pensando el día de ayer sobre destecnologizar el futuro. Y creo que esto evidentemente no destecnologiza el futuro, por el contrario. Es como sentar una bandera y decir, bueno, pues a partir de ahora esto es el futuro. Siento que es como una narrativa dominante que está imponiendo una ideal de lo que es el futuro, cuando el futuro debería significarnos un montón de cosas totalmente diferentes. Y por eso me duele, por eso me da coraje, me da tristeza y no sé, me hace sentir preocupada. Me uno contigo porque Fer, esto es el inicio, es como el statement corporativo diciéndoles de esto se va a tratar la experiencia de vida en este planeta. Es evidente que vamos a perder el planeta, vamos a perder esta noción de humanidad, de salir y ir a los bosques, conocer un lago, vivir como se vivía hasta antes de los noventas del siglo pasado. Y ahora van a estar intermediados intermediados por estas realidades alternativas, realidades aumentadas que van a ser una mera simulación de esto. No quiero sonar a un pesimista y catastrófico porque no es el espacio, pero sí queda clarísimo la tendencia que cuando Apple llega a algo, y como tú bien lo dijiste Fer, Apple no es el primero en inventar las cosas. Apple siempre analiza, toma la tecnología y la lleva a un nuevo nivel, a un nuevo estándar, donde en términos de diseño logran llevarlo a lo más alto en todas las categorías. Y esperaron casi dos décadas desde que se vieron estos primeros dispositivos en su fase de consumo masivo, aunque fue muy poco adoptado. Recuerdas cuando Game Boy lo intentó con Nintendo en su momento también. Y ahora tenemos esto, o sea, 20 años después, Apple dice, aquí estoy y lo que muestra visualmente Fer, es tan estético, es un nuevo pensamiento inclusive de navegabilidad, una nueva fase, una nueva capa en el UX, en el UI, en el cómo engañan a tu mente a través del audio y lo que está pasando enfrente de tus ojos con estas pantallas de alta resolución que son 23 millones de pixeles frente a tus ojos con tres lentes ópticos que amplifican esta calidad visual, este audio, special audio. O sea, definitivamente tenemos una cápsula de aislamiento personal 100% tecnológica. Perdón, es special audio, pero lo pronuncié mal. Y finalmente estamos en este aislamiento Fer, donde coincido contigo, la primera sensación como consumidor de tecnología fue, wow, está pasando. La segunda reacción casi inmediata fue, wow, este es el inicio del fin. Y fue muy decepcionante porque vean esta curva a dos décadas hacia el futuro. Cuando no logremos como humanidad bajar la temperatura del planeta. Es que es, o sea, justo esa clase de statements que estás haciendo es lo preocupante. O sea, en dos décadas cuando no hagamos nada, es que esto pareciera que es una renuncia a hacer las cosas, ¿sabes? Por eso dije que era como un statement corporativo diciendo, ya, renunciamos y ahora el dinero está aquí. Sí, o sea, en vez de invertir ese mismo dinero en otras cosas que pudiesen de alguna manera u otra frenar lo que está ocurriendo en términos de la devastación y todo esto, deciden como, ok, va, vamos a apostar por esto. O sea, lo cual es obvio, tampoco soy ingenuo. O sea, yo sé que esto iba a pasar y sé que las corporaciones, por más que Apple quiera vender en sus entrevistas con Tim Cook, que están preocupados por la salud. Oye, no están preocupados por la salud. O sea, no están preocupados. O sea, cuando tú te preocupas por la salud, no lanzas estos dispositivos, ¿no? Sí. O sea, sobre todo, además que me da mucha risa la hipocresía, porque en la misma conferencia dijeron que estaban trabajando en apps y en cosas para mejorar la salud mental. Y es como, güey, estar utilizando realidad virtual o estos dispositivos no va a ayudar a tu salud mental, ¿no? Claro. Al menos no en el sentido de, o sea, ayuda más una terapia que ponerte lentes, es lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que a mí me enoja, como que pareciera que esto es una renuncia de, bueno, pues no se va a arreglar nada y ese es el mensaje que hay que darle al mundo. No se va a arreglar nada, pero qué bonito va a estar aquí en la realidad virtual. Sí, pero puedes aislarte en este mundo privado y simular que estás en el bosque viendo caer un río. Y eso es doloroso, Fer. Es el inicio. Es un statement. Ahora, quiero ponerte un dato ridículo de lo que ocurrió. Para hacer este dispositivo se registraron 5.000 patentes. Imagínate todo el esfuerzo intelectual de diseño, innovación, investigación detrás para encontrar un dispositivo que tiene 5.000 patentes. Si ese mismo esfuerzo, como tú dijiste, Fer, fuera invertido, generado, compartido para resolver los problemas importantes de la humanidad, no tendríamos que llegar a este punto. Pero el día de hoy va a ser recordado como ese día, un día donde la industria tecnológica decidió ignorar los retos más importantes de la humanidad y dedicarse a su propio futuro. Y su propio futuro estaba cimentado en virtualidad, en bits y bytes, en nada de real respecto a lo que vamos a perder en los siguientes años. Sí, creo que esa es la cosa más fuerte. Ahora, tampoco es que es una maldición y ya está perdido. O sea, yo sé que aún con todo esto hay ejercicios, personas, organizaciones. He estado toda la mañana capturando algunas señales de cosas que están pasando, por ejemplo, en Brasil y en otros países del continente sobre avances en el tema del respeto a los territorios, la protección de los territorios, algunos lugares del Amazonas, etcétera. Yo sé que, pues obviamente todas estas personas y estas organizaciones que trabajan realmente en pro del medio ambiente, de la naturaleza y del entorno que nos rodea, pues van a seguir haciendo lo suyo. Solo digo que esto pone las cosas más difíciles justo para esos esfuerzos. Esos esfuerzos, por un lado, no tienen la infraestructura ni la capacidad en ningún sentido monetaria, de visibilidad, etcétera, que tienen las corporaciones, pero aún así siguen haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, ojalá yo esté equivocada y ojalá que la tecnología y que las personas que tengan acceso a esta tecnología, que hace rato yo mencionaba que los países más pobres consumen, pero me refería, obviamente, a países como México, ¿no?, donde la gente no puede que no tenga dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero es capaz de endeudarse para adquirir un teléfono inteligente, ¿no? Y ahora uno de estos dispositivos. Claro, entonces, pero aún con todo eso sabemos que la primera ola siempre, o sea, desembolsar en este momento 3.500 dólares bajo esta situación que estamos viviendo y el contexto económico que nos rodea, obviamente, no es cosa fácil y, por lo tanto, pues esta primera oleaje lo van a tener la gente con privilegios, ¿no?, como siempre ocurre con la tecnología. Pero eso es, al final, el problema con la tecnología, que como los primeros usuarios en poderla costear o comprar son los usuarios más privilegiados, entonces todo se amolda a ellos, ¿no? O sea, para mí esta es la conquista incluso de ese mundo, un mundo que perpetúa la desigualdad porque no es que todos estemos pudiendo acceder a estos dispositivos, por lo tanto, se sigue diseñando para las mismas personas, ¿no? Entonces, yo veía, por ejemplo, mientras anunciaban esta alianza que hacen con Disney y con la parte de deportes y es ya no vas a tener solo la pantalla donde ves a unas personas jugar algún deporte, sino ahora tienes 80 pantallas viendo, ¿no? Yo no sé eso, o sea, realmente a dónde nos va a llevar de por sí los déficits de atención están cañones, la imposibilidad que hoy están teniendo las personas y esto lo digo desde el punto de vista de la experiencia de trabajar con personas en donde se está perdiendo esta posibilidad de conexión. La gente ya no sabe conectar cosas porque es demasiado el contenido al que está expuesto que ahora ya no saben cómo hilarlo o cómo interconectarlo. Sé que puedo estar generalizando, pero la mayoría de las personas con las que me ha tocado trabajar el último año ha sido así, gente que es incapaz de establecer conexiones de ningún tipo, ¿no? Inclusive, Fer, las compañías tecnológicas responsables de esto, por ejemplo, Google, ha visto un decrecimiento en la capacidad de formulación de preguntas de los humanos dentro de su buscador, de tal manera que ellos están preocupados porque es, oye, los humanos están perdiendo la capacidad de plantear nuevas preguntas o preguntas lógicas. Con la llegada de la IA, por ejemplo, que era una de las preguntas que venía como consecuencia de ese dato, es cuando la IA formula mejores preguntas y piensa mejor que los humanos, la humanidad y su tema cognitivo, ¿a dónde va a caer? Cuando llegas a estos dispositivos y dado los últimos 30 años de evolución tecnológica de los cuales tú y yo, Fer, hemos sido testigos, estamos 100% preocupados por a dónde se va a mover ese ser humano, cognitivamente hablando. Sí, porque al final del día la no interacción con el mundo físico representa una pérdida de muchas cosas que no sabemos cuáles exactamente son porque nunca lo hemos atravesado de esa manera. Sé que también hay teorías que dicen que pues así como el ser humano evolucionó hasta llegar a ser el ser humano que soy, pues va a evolucionar a través de esas nuevas tecnologías y seguramente, pero no sabemos si esa evolución va a ser realmente buena para nosotros o no. O sea, yo lo que hoy veo es que si de por sí un dispositivo llamado teléfono móvil ya te domina, controla tu tiempo, sabe, tiene toda la data de ti, porque además ese es el segundo punto, ¿no? Hablaron de todo menos de ciberseguridad. O sea, ya estos dispositivos van a poder ver todo lo que tú ves. O sea, es un tema, pues sí, de una nueva capa de esclavitud, una nueva capa de control. Y no me quiero escuchar como que acá vivan los subversivos, pero el punto del control, insisto, ya de por sí el teléfono móvil tiene controlado gran parte de nuestro tiempo. De la mayoría de las personas, ahora imagínense estar totalmente inmersos, porque además algo importante que pasa con la realidad, cualquier tipo de realidad aumentada, virtual o mixta, pues al final del día para el cerebro lo que pase ahí es real, ¿no? Y lo que me dio también mucha tristeza y preocupación, en Twitter estaba siguiendo la conversación y los primeros comentarios con la tecnología fueron, ya quiero ver porno así. Muchos, muchos comentarios en tiempo real con este tipo de sugerencias. ¿Qué le hemos dicho, no? Es una de las industrias que rápidamente adopta cualquier tecnología, dado el mercado que es. Y sí, digo, no suena preocupante, Fer, pero tú lo pusiste en la mesa. Creo que la nueva conquista, desde hace tres décadas, dejó de ser una conquista territorial en lo físico. O sea, ya no vemos países mandando ejércitos masivamente a otros países para conquistarlo. Bueno, todavía sí, Ucrania. Sí, el único activo, le iba a decir, era Rusia-Ucrania, pero el resto de la invasión ya ocurre a través de la tecnología. Creo que el siguiente territorio físico dejó ya de serlo y ahora son territorios mentales. Sí, por eso Chile trabajando en neuroderechos, ¿no? Exacto. O sea, por eso digo, no soy ingenuo. Este tipo de situaciones se veía venir, pero ahora creo que es mucho más tajante, ¿no? Y más evidente. Sí, lo que acaba de pasar con Apple y los que están llegando por primera vez a este podcast, nuestra postura es crítica. No somos consumidores a secas, aquí somos creadores. Y cuando llega a este acontecimiento, ya no hay un atrás. O sea, hoy, el 5 de junio de 2023, va a ser recordado como el inicio de algo que, lamentablemente, tenemos un mal sabor de hacia dónde se va a mover por todo lo que sabemos de comportamiento humano, por todo lo que sabemos de comportamiento humano e interacción tecnológica. Y finalmente, ahora, como se comportan las compañías tecnológicas frente al reto ambiental que vivimos como planeta y per se con la humanidad. Entonces, este antes y después, o sea, hoy pasó algo histórico. Y es el inicio de una serie de cadena de acontecimientos de tecnologías, Fer, que ya han venido también desarrollándose 20 años atrás, que van a empezar a sumar gradualmente al mercado masivo dentro de estos dispositivos. O sea, la primera línea de entrada son, por ejemplo, ver a Disney, ¿no? Disney levantando la mano con Apple y diciendo, vamos a crear estos contenidos aumentados de todos los contenidos y propiedades intelectuales que posee Disney. Pero llévalo a otros mercados, Fer. Tú lo viste, por ejemplo, con los deportes. Mientras estás viendo un partido de la NBA, tienes de repente lo que ves en pantalla, que ya no es una pantalla, o sea, ya no tienes una pantalla LCD, está ocurriendo frente a esto en las visiones, en la pantalla de este dispositivo. Pero además, puedes voltear hacia abajo y ver una recreación, repetición aumentada de cómo fue la jugada, ¿no? Todas esas cosas de extensión marcan también un antes y después de cómo se desplegaba ese contenido antes y ahora cómo se va a desplegar con este tipo de dispositivos. Y esa es una nueva conquista del espacio. Antes íbamos a medir el tiempo en horas pantalla y creo que las horas pantalla era nuestro teléfono móvil quien tenía más horas pantallas y la otra la computadora en la que trabajabas. Ahora va a ser con estos cascos, lo cual, Fer, me lleva a la pregunta original cuando yo era joven y por primera vez pude experimentar una computadora conectada a Internet. La pregunta de un filósofo es John, ¿te estás desconectando o te estás conectando a un nuevo mundo? Y mi respuesta poética llena de posibilidades era ¿me estoy conectando a un nuevo mundo? Un mundo donde puedo encontrar a otros como yo para compartir ideas, cambiar al mundo, mejorarlo. Y de repente, 30 años después de ese recuerdo, el mundo no cambió, no fue un lugar mejor, no conectamos nada. Lo que sí hicimos es que nos volvimos increíblemente sofisticados para entretenernos. Y lamentablemente, este tipo de aparatos, Fer, es la llegada de la masividad brutal, la conquista humana por el entretenimiento. Creo que el humano va a caer ante su misma fuerza, su mismo deseo de entretenimiento, porque cuando se quita el casco, el mundo que está allá afuera lo va a hacer pedazos y se va a volver a conectar el casco para olvidarse de eso que él mismo destruyó. Y eso es dolorosísimo para nuestra especie. Sí, siento que al final del día este es un gran distractor. O sea, que te separa aún más de la realidad, que te separa aún más del otro, que te hace literalmente vivir en tu propio mundo, que puede ser como tú quieras. O sea, al final del día, tú puedes estar ahí en un bosque, en la selva, en donde sea, y hacer caso omiso a lo que realmente está pasando. Entonces, espero que como usuarios de la tecnología seamos lo suficientemente conscientes y responsables para entender que esto no es cualquier cosa y que las decisiones que tomemos, el tiempo que decidamos estar inmersos en estas realidades es tiempo que no estamos en la realidad real, por llamarla de alguna manera. Y es tiempo de darnos por vencidos, ¿no? En lugar de trabajar por recibir o hacer un poco de este mundo un poco algo mejor, pues pareciera que seguimos como en esta irresponsabilidad de, ay, bueno, pues ya no importa, yo ya no voy a estar, no me importa qué pase con las nuevas generaciones, ¿no? Creo que eso es lo que está ocurriendo. O sea, al final que estas empresas, insisto, como lo dije al inicio, tengan estas narrativas sobre el futuro y digan, así luce el futuro y así va a pasar y así va a ser, pues con la capacidad de producción de sus mensajes y reproducción de los mismos, pues pareciera que sí es como un conjuro, ¿no? Que están estableciendo una realidad. Ojalá seamos críticos para cuestionar esa realidad. O sea, yo no sé ustedes, pero yo cuando vi la primera imagen de la chica que mostraron poniéndose los lentes y que sus ojos se ven, cosa que es muy rara, o sea, es una cosa rarísima. Sí. Yo sentí escalofrío, o sea, fue como, ¿qué clase de distopía es esta? O sea, de verdad, lo primero que le dije a John fue, no quiero, no quiero, no quiero esa realidad. No la quiero, o sea, yo no me imagino que nos volteemos a ver a los ojos. Hay una captura de pantalla que tomé donde una chica está sentada en el sillón y está volteando a ver a su pareja, pero en realidad no la está viendo a los ojos porque tiene estos lentes, ¿no? Eso me dolió muchísimo. Fue como, no, o sea, me niego a estar sentada contigo al lado y los dos con lentes, o sea, puta, es de verdad, me abruma, me abruma que aspiremos a esto y me abruma que obviamente la gente ya está, y sé que es parte del hype y todo, pero que la gente ya está así de, ay, pues sí, ya me vale cuánto cueste, voy a casi que a vender un órgano para tenerlo, ¿no? Porque eso va a pasar. Siempre que lo hace Apple, siempre que llega Apple con un dispositivo de estas características, sí, no creas disrupción, lo pone como un hito cultural y eso es lo que está pasando hoy. O sea, si hubiera tenido errores en dispositivos y dijéramos, ah, no, esto no va a provocar nada, no estuviéramos grabando este podcast, ni siquiera a lo largo de todos los podcasts, escasamente reseñamos algún dispositivo tecnológico que nos llamó la atención en su momento, pero este lo cambia todo. Ahora, Fer, ¿qué hacer? O sea, la gente que está escuchando este podcast es creativa, es diseñadora, participa en medios de comunicación, está metido en temas de innovación, está pensando en futuros. Tienes que aceptar, de hecho, de facto, que en los siguientes años va a ser esa conquista del mundo virtual y ahora, como estás viendo realidad aumentada, viene la realidad virtual, luego vas a saltar, 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 hasta llegar a los mundos metaversicos. Esto es como el jardín de niños para llegar a ese escenario final. ¿Qué hacer? Por un lado, es inevitable. La industria del entretenimiento, la industria del diseño, la industria de los contenidos va a cambiar. O sea, a partir de hoy se ha creado una nueva Biblia, esto es el Nuevo Testamento, en términos de esa industria, y va a comenzar a cambiar. Pero, ¿qué hacer con los territorios que tenemos? Si tienes oportunidad de desconectarte conscientemente, desconectate. Y no me refiero a que te desconectes por el resto de tu vida, porque evidentemente trabajamos en ese mundo. Pero, cada vez que tengas oportunidad de apagar la pantalla y salir a jardín, salir a un bosque, salir a caminar, salir a abrazar a las personas que amas, salir a ser, en realidad, humano, ser humano, hazlo. Porque ahora, esa dosis de realidad se va a convertir en el nuevo lujo. Y gradualmente lo vas a ver. Comer una manzana real, estar con un humano real, pensar de manera real, vivir de manera real un escenario hermoso en el medio ambiente. Todas esas cosas, a partir de hoy, oficialmente, están canceladas. Y se van a ir cancelando de poco en poco hasta que no quede ni una. Hasta que solamente quede esta distopía de Ready Player One, donde todo el mundo estaba conectado con sus cascos, tratando de revivir el mundo que dejamos, cuando todavía el mundo estaba, cuando iniciamos esa transformación. Hoy es ese día. Es 05 de junio de 2023 y está inaugurada el camino directo a ese mundo. Sí, porque además, recordemos que al ser todo este mundo un mecanismo sistémico y una organización multifactorial, lo que está pasando y otro de mis miedos es que al estar más inmersos en estas realidades, pues, entonces, sí, mientras tanto, y ahí es donde conecto con otros puntos, la inteligencia artificial sigue evolucionando y nadie nos cuestionemos nada porque estamos ocupados estando ahí en otros mundos, mientras que el resto de magnates de la tecnología siguen avanzando en sus propios intereses. O sea, a mí lo que este escenario me deja ver es que la realidad sigue siendo construida y diseñada por otros que no somos nosotros. y la única forma de contrarrestar eso, porque obviamente me queda claro que no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese presupuesto, etcétera, pero lo que sí tenemos es la voluntad y la capacidad de cuestionarlo, o sea, al final del día se ha sabido si no hay demanda, pues no abre oferta, ¿no? Y si nosotros, no estoy diciendo que saboteemos ni boicoteemos a las empresas, tampoco quiero que se escuche y no creo que esa sea una solución viable, pero lo que sí creo es que si vamos a usar estas tecnologías, este tipo de dispositivos tecnológicos más bien, o cualquier otro, los que vengan, porque seguro a partir de ahora empieza una carrera, ¿no? Porque eso igual pasa, se lanzó el iPhone y empezaron todas las empresas de compañías de teléfonos móviles a intentar emular, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, esto ha pasado constantemente. Entonces, creo que es cuestionar para qué lo vamos a utilizar, o sea, y que realmente nosotros seamos como humanos quienes usemos la tecnología y no la tecnología, nos use a nosotros. Porque aquí lo que está pasando ahora mismo, al igual que con el tema de la inteligencia artificial, es que para mí esto solo es un dispositivo para usar a los seres humanos, ¿saben? Lo mismo, porque van a tener toda tu información, van a saber qué estás mirando, cómo miras, qué haces, cómo sientes. De por sí, ya tienen muchísima información de nosotros, creo que ahora van a tener todavía más y eso lo único que se traduce es más control, ¿no? Más capacidad de engañar a la mente, etcétera. Creo que hay muchos riesgos implícitos con este lanzamiento. Si esto fuera un cuento de hadas, estas son las galletitas que nos vamos comiendo en un camino donde nos vamos a meter en una casa de bruja y nos van a cocinar a todos. Sí, es como Hansel y Grete. Es Hansel y Grete del mundo real. Ahora Fer, en lo que fallamos como humanidad, en lo que yo sí me declaro muy responsable, pero al menos fui un elemento activo mientras pasó, pero fallé porque evidentemente no lo hicimos en mi generación. Los primeros que tuvimos acceso a computadoras o a internet y luego a todo lo que sucedió después de eso, nos fascinamos. Yo en este momento puedo decirte así, sin lugar a dudas, si me meto a la conversación, que el mundo está fascinado con la galleta que acaba de ser destrabada por Apple y todo el mundo está feliz y todo el mundo se la quiere comer y todo el mundo va a guardar y dedicar tiempo de su vida para pagar el costo de comerse esa galleta. Pero ¿sabes cuál fue el error? No comerse la galleta. Yo no quiero satanizar el acto de comerte la galleta. Quiero satanizar el acto de quienes crearon esa galleta, quienes la fabricaron, no nos están enseñando a utilizar correctamente a la galleta. Mira, todo el mundo habla con un dato puntual y lo ha medido desde el inicio de internet. ¿Quiénes tenemos acceso y quiénes no? ¿Quiénes tenemos computadora y quiénes no? ¿Quiénes tenemos teléfono móvil y quiénes no? No es el acceso a la tecnología. Lo que aprendimos en 30 años es no, el acceso no cambia. Lo que tiene que hacer es, además del acceso, que se desarrolle una correcta transmisión de conocimiento para el uso correcto de esa tecnología. Por lo tanto, no es el acceso, es el uso de esa tecnología. Hasta hoy, el único uso que estamos haciendo de esas tecnologías, y lo repito, es para puro placer humano. No hemos elevado ninguna capacidad a otro nivel o muy pocos lo han logrado. Entre ellos, tú y yo nos incluimos de manera constante porque siempre estamos retándonos sobre ese uso. Cuando llegue esto a la masa, y ojo, aquí comienza una curva de adopción. La curva de adopción va de una década, década y media, Fer, por ahí del 2035 a 2040. Cuando escuchemos de nuevo este podcast y veamos cómo se adoptó esa tecnología, ya veremos ese mundo Ready Player One. Al menos un 30 o 40% de la población se habrá metido a estos mundos digitales. Y todo partió de aquí. Y estoy seguro que en esa curva nadie nos va a enseñar a utilizar la tecnología porque como tú dijiste, Fer, esta tecnología no está hecha para que tú te potencias, está hecha para que ellos se potencien y tú te conviertas en un simple elemento de carne más dentro del ecosistema económico que fue diseñado para consumir y tirar y entretener. Consumir, tirar y entretener. Y eso, ese modelo, Fer, ahora que lo veo en una compañía que admiro llamada Apple hasta hoy, dejo de admirar a Apple, veo de manera tajante como los dueños de las compañías tecnológicas ya dijeron de manera abierta, el mundo se va a tratar de esto, así que esperen una guerra intelectual de diseño y de talento y creatividad enfocada solo en el placer humano a través de la tecnología y eso es absolutamente peligroso porque si no somos capaces de cuestionarnos si esto está bien ahora mismo antes de que ocurra la línea y la línea ya está frente a nosotros no auguro una buena humanidad en los siguientes años y eso me duele. Sí, sobre todo también pienso en las infancias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay muchos investigadores preocupados y ocupados por entender cuáles son los riesgos, peligros y efectos colaterales que podría causar la inteligencia artificial en los niños por el tema de la imaginación y pues como sabemos hay un momento en tu vida en el que eres más propenso a la imaginación y ese momento es tu niñez. Entonces, si lo que están investigando es que al entrar en contacto en edades muy prematuras con inteligencia artificial en este caso, pues podrías atrofiar esa capacidad de tu cerebro que ya está ahí naturalmente, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, lo que se sabe hasta ahora es que los menores de 12 años no deberían utilizar estos dispositivos de realidad aumentada. El propio Steve Jobs no dejaba que su circuito cercano estuviera todo el tiempo frente a las pantallas que ellos inventaban. Exacto, entonces, pues yo no sé si eso se va a cumplir, o sea, si lo veo hoy y no lo digo con el afán de juzgar, yo sé que los padres que hacen esto lo hacen por razones que ellos entienden y ellos saben por qué, pero si hoy se entretienen a las infancias con una tablet, yo no dudo que se vayan a intentar entretener ahora con nuevos dispositivos, ¿no? O no dudo que los niños al verlo lo demanden y lo exijan también y que en algún momento se hagan dispositivos para ellos, no lo sé, o sea, estoy quizás adelantándome mucho a lo que puede ocurrir, ojalá que no, o sea, ojalá que este podcast se envejezca mal y digan ¡ay, se equivocaron todos! Me encantaría, yo espero eso. Me encantaría, sí, me encantaría tener que en 20 años dijamos, mira nada, esto pasó, la humanidad sí cambió, sí Fer, por favor, como un conjuro, digamos, lo que tengamos, que tengamos errores en este podcast que grabamos, hoy la foto que tengo Fer es que hemos dedicado años de nuestra vida para analizar, difundir, hablar sobre la importancia de la creatividad humana y cuando te das cuenta en esta línea que está pasando ahora, te das cuenta que otros están creando, pensando por nosotros y ese recibir la galleta gratis que está pasando ahora con el mundo de sí, bienvenida a la vida esto, más de pensar que no tenemos el más mínimo, la más mínima gota de pensamiento crítico y por ende no vamos a poder explotar la creatividad como deberíamos, como humanos. Ojalá, ojalá tengamos error en lo que estamos diciendo. Sí, yo espero eso y al final como bien decías tú, o sea, tampoco se trata de satanizar la tecnología, yo comprendo que la tecnología es parte de nuestra humanidad, que de no ser por la tecnología no habríamos llegado hasta este punto, o sea, yo sé que nuestra relación con la tecnología es eterna, o sea, el ser humano no se concibe desde la tecnología y viceversa y no va por ahí mi punto sobre decir hay que muera la tecnología y volvamos a las cavernas porque yo sé que no, pero el punto es cómo usamos esa tecnología, para qué usamos esa tecnología y si somos conscientes de los riesgos que tiene la tecnología para nuestra salud, para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestros procesos creativos, eso es en lo que hay que poner nuestra atención desde mi perspectiva en estar conscientes que cada dispositivo que llega tiene intereses de corporaciones y tiene intereses de unos cuantos y por qué esos cuantos están pretendiendo diseñar esto, para qué lo están haciendo, si no somos nosotros las personas, los consumidores, los usuarios de esta tecnología quienes cuestionamos, los corporativos no lo van a hacer porque a ellos entre menos cuestiones les hagamos mejor, los dejamos trabajar más tranquilos, entonces creo que ese es el punto, entendiendo que lo que hemos vivido los últimos años y sobre todo estos últimos dos años ha sido un gran avance, ahora imagínense todo esto unido, imagínate la inteligencia artificial ahora viviendo adentro de esta cosa. Es lo que viene, no están separados, Fer, esto es el inicio ya de un efecto dominó de tecnología que tú y yo hemos analizado, rescatado y estudiado y a partir de hoy inicia cómo se van a cumplir esta pieza tras pieza va a ir cayendo hasta llegar a esa maduración en donde va a estar sí el metaverso, sí va a estar inteligencia artificial, sí viene toda la cadena de bloques o blockchain, sí viene todo el pensamiento cripto, todo lo que hay ahí metido esperando llegar a su zona de actuación en un ecosistema y recalco una cosa importante, una frase que se dijo en el lanzamiento, esta no es una nueva tecnología, este es el inicio de una nueva plataforma y aquí en este podcast y en todo lo que hacemos en BlackBot habíamos dicho esto, lo habíamos advertido, el mundo económico que viene no tiene que ver con la economía tradicional, va a ser una economía de plataforma en donde todo esto va a estar unido, compañías de tecnología metidas con temas sociales, con temas digitales, con temas virtuales, etcétera, Apple ya se declara a sí mismo una compañía de plataforma, ¿sabes Fer? En el podcast pasado o antepasado hablábamos de Edward O. Wilson y creo que una vez más vale la pena tomar su frase más importante que está describiendo justo este momento. El verdadero problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Y vaya que es divina Fer. No tengo nada más que decir, creo que el balón ya está como se dice, ya está echado, las cartas ya están echadas, ahora es responsabilidad de nosotros como consumidores, como ya lo mencioné, cuestionar cómo usamos esta tecnología y cómo realmente exponenciamos nuestras habilidades y capacidades y no nos volvemos esclavos de nuestros propios inventos. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Querido futuro con Gabriela Barquentin. ¿Cuántos bebés van a nacer en el futuro? ¿Se irá acabando la humanidad? ¿Será realidad el cuento de la criada de Margaret Atwood? El futuro de la fertilidad. De eso hablamos en este episodio de Querido Futuro. Tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque tú estás aquí por fertilidad y es probable que después no tengas esa posibilidad. El Querido Futuro a veces nos sacude, pero en serio. Es mi época, la época de mi vida más oscura. O sea, es la época de mi vida en donde más me caí, donde nunca en mi vida había llorado tanto. Este episodio sobre el futuro de la fertilidad sacude y sacude mucho. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro con Gabriela Barquentin. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Por favor, no queremos satanizar el que si tú eres un Apple fanboy o alguien que ama la tecnología, terminé quemando todas sus computadoras o nunca comprando y experimentando uno de estos aparatos. Me queda claro que esto es el inicio de una nueva industria de contenido, una nueva industria de la interacción humana con las computadoras y esto no lo podemos evitar. Es decir, es tan potente y tan tecnológicamente divino que nadie puede salir de ese halo de encantamiento que ahora está proponiéndonos a partir de esta llegada de la realidad aumentada y la realidad virtual con este dispositivo de Apple. Por lo tanto, no satanizo eso. Lo que sí es es que este podcast es un antes y un después. Para ahora que estamos frente a esta tecnología divina, por favor, compórtate de manera crítica, aumenta tu capacidad creativa, trata de compartir tu humanidad al resto de los humanos y los seres vivos. Porque si tú no eres esto, si tú no eres parte de este grupo de personas que si nos damos cuenta del poder que tiene la tecnología, de lo divina que es, pero también lo transformador que eso significaría si potenciamos la capacidad humana, entonces estaríamos perdidos. Y hacia allá va la intención de este episodio. Es decir, acaba de ocurrirnos, lo que acaba de presentarse el día de hoy va a cambiar la historia y esto que va a cambiar la historia tiene dos posturas. La pasiva, donde consumes y consumes sin cuestionar o la activa, en donde consumes pero creas, consumes pero cuestionas, consumes pero mejoras, consumes pero compartes y nos llevas a otro nivel, lo necesitamos. Pues hasta aquí llegamos con este, no sé si llamarlo episodio especial o cómo, esta cápsula, esta cápsula en el tiempo que dejaremos aquí. Gracias por acompañarnos y como siempre, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó